Zacarías 13. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, extirparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente a los profetas y el espíritu de impureza los quitaré de esta tierra. Y, si todavía alguien se pone a profetizar, le dirán su padre y su madre que le engendraron. No has de vivir tú, que dices mentiras en nombre de Yahvé. Y su padre y su madre que le engendraron le traspasarán mientras esté profetizando. Aquel día se avergonzarán los profetas, cada cual de su visión, cuando profeticen, y no se vestirán el manto de pelo con ánimos de mentir, sino que dirán cada uno. Yo no soy profeta, soy un campesino, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Y si alguien le dice, ¿y esas heridas que hay entre tus manos? Responderá, las he recibido en casa de mis amigos despierta, espada, contra mi pastor, y contra el hombre de mi compañía. Oráculo de Yahvé Sebaot. Hieré al pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, que dos tercios serán en ella exterminados, perecerán, y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio. Los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo. Y él dirá, Yahvé es mi Dios.